¡Gracias! 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 Oh, qué lindo es que jamás sirvió Sí, Espíritu Santo Aquí muy dentro del corazón Quisiera rezar en los cielos Oh, delante Sí, Espíritu Santo Sí, Espíritu Santo Oh, qué lindo es que jamás sirvió Sí, Espíritu Santo Aquí muy dentro del corazón Pareciera rezar en los cielos Oh, delante Dígalo, dígalo, dígalo ¡Búzcalá, pás, albíjalo, chino! ¡Búzcalá, pás, ayer y le dió! ¡Búzcalá, pás, albíjalo, chino! ¡Búzcalá, pás, ayer y le dió! ¡Búzcalá, pás, ayer y le dió! de la agrupación, de un pacto dios, si el volumenza, en tu corazón, de un agrupación. Hermano, querido, que no te la cancha, no te lo tengo, no te lo tengo. Oh, qué lindo, es tu tierra para mi Dios, aquí voy dentro del corazón, pareciera un placer en los cielos, por delante, el corazón del Señor. Oh, qué lindo, es tu tierra para mi Dios, aquí voy dentro del corazón, pareciera un placer en los cielos, por delante, el corazón del Señor. Busca la paz, que no olviden los ojos, busca la paz, que viene de Dios. Busca la paz, que no olviden los ojos, busca la paz, que viene de Dios. oh, 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 oh Que me briga Aplausos, aplausos, aplausos para Dios Aplausos, aplausos, aplausos para Dios